La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Yaraví Ávila, fue ratificada como presidenta de la red Juntos por Michoacán para el periodo 2024-2025, en sesión del organismo que aglutina instituciones educativas de diversos municipios del estado. Los integrantes votaron por unanimidad la permanencia de la rectora Nicolaita al frente de la red. En este marco, Yaraví Ávila agradeció la confianza para continuar encabezando la presidencia del organismo, tras señalar que hay un profundo compromiso con la educación y por seguir trabajando en equipo con miras a construir un mejor Michoacán. La mesa directiva de la red Juntos por Michoacán para el periodo 2024-2025 quedó conformada por la rectora de la Universidad Michoacana, Yaraví Ávila, como presidenta, la directora de la Universidad del Valle de Atemajac, Campus La Piedad, Natalia Salinas, como vicepresidenta, y el rector de la Universidad Latina de América, Jesús Vivanco, como tesorero.